Ahorita ya es un descaro absoluto. Sí, es del fuera máscara. Un descaro absoluto, es increíble. ¿Cómo puede ser, pues, que un secretario de la Defensa Nacional, ¿cómo puede ser que tenga ese conflicto directamente con un departamento suyo? Y que resulta ser que se lo vendió alguien que lo contrataste a menor precio. ¿Qué te pasa? Pues lo que pasa es que está permeando en todo el gobierno la idea de no pasa nada. Ustedes están vueltos locos. Por supuesto que se van a tropezar en dos, digamos, en un cuanto tiempo. Pero ahorita están vueltos locos. Y se va a reír mañana. Ay, por favor, no somos iguales. Y son 30 millones. Pero el hecho ahí está. Pues si no lo está, no se está inventando. Ahí está. O que digan, no.